¿Sabes lo que pasa, compadre? ¿Sabes lo que pasa? Que a mí, a mí, mi papito y mi mamita siempre me enseñaron que en la vida uno tenía que ser sincero. Siempre sin ser un lucro a vestir. Y también me enseñaron que uno siempre tenía que estar agradecido de la vida. Agradecido de las cosas que el Señor te da. Siempre. Y sabe que yo quiero ser con usted súper sincero. Y yo le quiero decir que yo le estoy súper agradecido a un hombre maravilloso. A un hombre que a mí me ayudó mucho. Memes malos que hago un PowerPoint. Ellos me ayudaron toda la vida. Ellos cuando ya andaba corto plata, cuando me faltaba ropa, ellos me ayudaron. Ellos compartieron mis videos, aumentaron las reproducciones, los likes. ¿Te acuerdas cuando la pyme andaba ahí por los 500 suscriptores? Y ahora andan los verdaderos escritores, la Lucca y... Y sabe, compañero, yo... Yo de verdad estoy súper agradecido de él. Porque... Porque si no fuese por él, yo estaría... Yo seguiría en la calle. Y sé... Y sé... Y que... Yo le tragué en la decía a ese hombre. Y me puso en toda meras y en un escrito que nunca me hejo a que el peyere y me pitualo a mi otro, Pero me pituar a casiones. La mala y en la buena. Gracias por ver el video.